59-7297 Esto es Exacto Ustedes se ocupan de limpiezas y colocadas Ah, mire señor, en este momento yo no soy de la empresa Ah, ¿no? Y en este momento los señores no están ya Ah, ¿no? Hasta el lunes Hasta el lunes Señor Ahora es esta... Si en el lunes va a poder andar Claro Esta gente... Lógico, claro, lógico ¿Cómo? Digo, lógicamente, ¿no? Claro, o si ya mañana no Claro Escúcheme, señora Sí ¿Esta gente trabaja bien? ¿Usted lo recomienda como que hacen buenos trabajos? Ella, bueno, usted está en distancia, estoy diciendo acá, teniendo el negocio Ah Pero yo me imagino porque veo siempre lleno el negocio de clientes No me diga Clientes Así que tiene... Así que tiene... Así que tiene que trabajar bien Mucho trabajo, ¿eh? Sí, tiene mucho trabajo Claro ¿Ellos, por ejemplo, enroscan las alfombras? Enroscan alfombras Sí, desde el lado, hace todo Hacen ligado y ligado y poniendo alfombramiento ¿Qué me dice? ¿Y duplicado de moquete con ojete? Ay, esto yo no entiendo yo, señor No, no entiendo Porque yo soy la dueña de la casa, yo no entiendo Ajá ¿Y cómo es? Claro, claro No, yo sé por qué No, 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 no cuenta nada Claro, a usted no, por ejemplo No, pero usted es la dueña de la casa Pero no le molesta a usted que ellos tengan el local ahí adelante, ¿no? No, ellos pueden estar despejando ¿Sabe por qué? Porque generalmente este tipo de trabajo Hace que el mismo tipo de alfombra y la suciedad No es que traiga cucarachas, ¿no? Pero muchas veces trae heladillas y algunos piojitos Y entonces... Esto yo no lo puedo decir No, a usted no le pasó nada No Yo soy, yo me vivo completamente independiente A veces tiene negocio y tiene atraso de... Ah, todas las comunidades Ah, tienen las comunidades, por ejemplo, para cagar y todo Ah, bueno Sí, a mí no me molestan por nada Para nada No, me imagino que es un trabajo bastante limpio Sí, y este... ¿No sabe si, por ejemplo, en la parte de la organización que ellos tienen ¿Tienen muchos empleados? Tienen, tienen bastante Empleados, todos son de... Así trabajan de... Trabajan de carne y hueso todo el día Ah, sí Bueno, muy amable Bueno, muchas gracias De nada, señor